¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Juego a juego! ¡Quilo güey! ¡Felicamos, güey! ¡Venicamos, güey! ¡Ven, ya! ¡Ya está ahí! ¡Ya está, güey! ¡Ya está, güey! Esa, esa, si Ahí está otra vez No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Te ganaste, Hugo Venga, bachilleros, no hay pedo Es el viejito, es el viejito Ya está encuerado Ya está encuerado Ya está encuerado Venga la chile, wey Venga la chile, wey Venga la chile, wey